Sacamos un informe que estaba hablando de que era la peor seca en los últimos 10 años. Estábamos comentando que en un mes pasamos 2 millones de hectáreas regulares y malas y lamentablemente seguimos con malas noticias. También estábamos nombrando que hubo una helada muy importante y esta semana vamos a estar trabajando y explicando muy bien lo que pasó en el noreste de Buenos Aires, en la zona núcleo era la mejor parte del trigo y hubo una helada que fue tremendo el efecto que hizo. Tenemos otra helada también por delante miércoles jueves. También te puedo contar agregándote a lo del informe que bueno, estábamos charlando hoy con gente de Chaco, veníamos hablando hace un mes y medio que si no llovía se iban a perder más de 200.000 hectáreas. Ya en Chaco se están, está habiendo problemas de incendio. Ya la situación ya es muy grave, estamos hablando ya de problemas de infraestructura. En el norte de Córdoba también nos están comentando que muchos lotes no van a valer la pena, probablemente se cambien de destino. Así que ya estamos, te diría que incluso peor que hace una semana. Y bueno, viendo cómo es esto de transitar y empezar esta campaña así tan mal, una campaña gruesa que está prácticamente, tendríamos que estar arrancando en 15 días. Imagino que todavía falta relevar algunos números para hablar de producción, pero esta situación, hablando específicamente de trigo, ya nos hace ver un escenario más cerca de los 18 millones de toneladas que de las 21 que esperaban inicialmente. Me parece que tu apreciación está muy bien, está muy bien. Lamentablemente tendríamos que tener un septiembre realmente muy importante para poder dejar esto atrás. Digamos, la única provincia, incluso en el norte, está habiendo un poco de problemas, estamos hablando de Buenos Aires, y en el norte ya se empieza a marcar esta falta de agua y nos golpeó esta helada. Ahora, me parece que sí, arrancamos una campaña, pensábamos que podíamos subir, estar por encima de los 21 millones de toneladas, y hoy, sí, el número está más cerca de 18 que 19, que fue lo último que estábamos comentando, que el horizonte está mucho más cerca, ¿no? La verdad que vamos a necesitar que Buenos Aires también tenga un gran año. De todas maneras, hablando, te comento, hablando de que Buenos Aires es el mejor de los casos, hablando de que tenga un rendimiento de 40 quintales, que mirá que hace mucho que nos pasa esto, te aportaría con la superficie que estamos manejando unos 11 millones de toneladas, ¿no? La verdad es que el trigo, bueno, la producción del resto del país se ha vuelto muy importante, y tener tan afectada una provincia como Córdoba, como Santa Fe, incluso el norte, que se ha vuelto también importante en esta suma que se hace, bueno, la verdad es que golpea mucho el horizonte productivo.